Para nosotros hoy es un día conmemorativo, porque después de un año y seis meses de espera, de larga espera, de conversaciones, reuniones, hoy se ha concretizado por fin el convenio interinstitucional entre la dirección del régimen penitenciario. Hace el año 2017 nosotros tuvimos un primer convenio, que feneció en septiembre de esa fecha. Entonces ahora el convenio que se ha suscrito es por cinco años. ¿Cuál es la finalidad del convenio? Es la de fortalecer las relaciones interinstitucionales. Pastoral Carcelaria en todo su trabajo tiene más de 30 años de presencia en todos los recintos carcelarios del país. Por lo tanto, con este convenio a nosotros viene a reforzar todo el trabajo importante que hacen nuestros voluntarios. ¿Por qué? ¿Cuál es lo importante? Promover la promoción humana de los privados en libertad, atendiendo a este llamado que nos hace la iglesia, de ir tras el otro. ¿Quién es el otro? Esa persona que está tras las rejas, con situaciones muy diferentes, muy dolorosas, muchas veces sin acceso a la justicia, sin acceso a servicios de salud, sin acceso de vivir en condiciones adecuadas. La Pastoral Carcelaria trabaja en siete áreas, dentro de los cuales está primeramente el acompañamiento espiritual. ¿A qué se refiere este acompañamiento espiritual? No solamente es la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos, sino esta reconciliación de la persona consigo mismo, con su familia, con la sociedad. Por lo tanto, es una labor que requiere tiempo, escucha. Por eso es nuestros capellanes en los diversos recintos carcelarios, lo que se hace es escucharlos. Luego está también el apoyo jurídico, a través de hacer el seguimiento de sus casos, ver, corretear en los juzgados. Tenemos también la terapia ocupacional, porque ellos hacen diferentes productos, carpintería, hacen hamacas, hacen pantuflas. Entonces, nuestros voluntarios organizan ferias, a través de las cuales se venden sus productos, y todo lo que se gana va en beneficio de ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, desde dentro de las cárceles, mantienen a sus familias. Por otro lado, también está la incidencia política, la incidencia pública, que está referida. Una norma que sale, Pastoral Carcelaria la está estudiando, da sugerencias de cómo puede mejorarse. Además de eso, está también la capacitación que se les da. Pastoral Carcelaria ha estado incidiendo en lo que es la cuestión del CEA, es decir, de la educación, a nivel bachillerato, a nivel técnico. Hemos tenido también que muchos han, a través de convenios que se han suscrito, han podido lograr una profesión. Entonces, el trabajo es amplísimo. Lo estamos haciendo. Hemos suscrito este nuevo convenio, pero esto ya lo hacemos desde hace tiempo. Y para nosotros es muy importante trabajar con instituciones del Estado, porque es coordinar para el beneficio de los privados de libertad.